El Ritual de Fuego Nuevo Este periodo de tiempo, como hemos mencionado antes, se llevaba a cabo respecto a grandes cambios, grandes fiestas o preparativos que se hacían para justamente renovar el ciclo de años o llamado la atadura de los años o Shumolpili, para lo cual se tenía que, como hablamos en un principio, romper en seres pero también encerrar a las mujeres. Por eso que se tenía la idea de que si el Fuego Nuevo no llegaba a prenderse, bajarían de la tierra las isimime, las idades del aire, y devorarían a todos los hombres. Pero también dentro de esta mitología fatalista se habla también de que las plantas empezarían a morir, habría hambre, pero también habría fuertes movimientos de tierra, habría terremotos. Por esta razón, cada periodo de tiempo se renombran algunos templos, como por ejemplo el de Iztapalapa o bien el de Mishkiahuala. Así es, tenemos varios ejemplos de estos basamentos, por ejemplo el de Mishkiahuala, que está en Hidalgo, dentro del cementerio del panteón de Taxuada. Esta se encuentra el basamento de aproximadamente 5 metros de altura y 10 de profundidad. Y bien, en este basamento, que fue construido y edificado en el siglo XV, para esta ceremonia tan importante de la celebración del Fuego Nuevo, encontramos un tecuí, un espacio dispuesto para ofrendar el fuego, y tiene una orientación este-oeste, una leve inclinación hacia el noreste. Y bien, en este importante basamento, se llevaba a cabo la ceremonia. Como sabemos, esta ceremonia tenía que registrarse con un cierto orden, ya que todas las luces tenían que apagarse, ya que iba a renacerla el fuego, el fuego primordial. Entonces, todas las luces se apagaban y todos permanecían en oscuridad y en temor. Hasta cierto sentido, el miedo sucumbía en las sociedades, porque no se sabía si se iba a regresar el fuego o no, mientras los sacerdotes estaban en la ceremonia, en el basamento. Así es. Esta tradición también se mantiene por distancia, pero obviamente le ibas a llevar el Fuego Nuevo desde el centro de México, o sea, desde la región de los Lagos, de Ixtaparapa, hasta allá, hasta la región de Valle de Mezquital. Por esa razón, se puede considerar este lugar como un sitio satélite o específico para llevar a cabo esta ceremonia en modo sincronizado con la de Ixtaparapa. Pero vemos que parte del ritual consistía en llevar a un cautivo, al cual se le tendía en el Tios Calcú, se le sacaba el corazón, pero se mantenía el cuerpo allí. Al cuerpo se le metían algunos maderos que ya fueran impregnados con algún tipo de aromático, algún aceite, y sobre él se empezaba a tallar el mamal huáscli para empezar a generar otra vez el fuego nuevo. Una vez hecho esto, el fuego se iba mandando primero al centro de la Ciudad de México, al medio recinto sagrado de Tenochtitlán, donde era distribuido a su vez a las casas de los Pipitín, de los nobles, y finalmente a cada uno de los más iguales de la ciudad y de las áreas comarcanas o de los pueblos ribereños. Y con esto se llenaba de júbilo para justamente agradecer y también renovar este ciclo de tiempo de 52 años. Un indicador de esto astronómico es de que las Pleiades, el conjunto de estrellas que se encuentra cerca de la constelación de Tauro, debía de pasar por el Zenit. A este grupo de estrellas también por esta conjunción o abegarramiento que tienen, se le llama el Etiankiski. ¿Algún más que comenten? Así es Gerardo, bueno pues también recordemos que esta celebración también tenía su parte en Ecatepec, lo que hoy sería Ecatepec, ahí también tenía esta ceremonia. Y bien, también recordemos que a veces esto incluía una etapa constructiva nueva, es decir, al agrandecer los templos, los basamentos, se hacían más grandes a partir de un nuevo siglo. Y también, por supuesto, recordemos que se renovaba todo, todos los utensilios, los vasos, los platos, se tenían que romper previamente para de nuevo resurgir y hacer nuevos. Así es, ¿por qué se hacía esto? Por el hecho de que justamente eran una recordación del momento previo a la creación. En aquel momento, cualquier cosa, de por sí, por la religión mesoamericana, todos los objetos, todas las cosas, animales, personas y objetos inanimados tienen un alma. Pero antes de que el mundo se conformara como tal, antes que fuera creado, estos tenían el poder de manifestarse con mayor, de alguna manera más que asiente entre los hombres y entre ellos mismos. El hombre podía hablar con los animales y podía hablar incluso con los objetos y estos le respondían. Sin embargo, como era el momento también en el que los dioses están más presentes, pero no se ha conformado todavía el mundo como tal, tiene que llegar este momento por medio de las llamadas aventuras divinas en la cual se ajusta ante la creación del sol, para que justamente se conforme el mundo a como lo conocemos como tal. Y para esto el fuego tenía un lugar reponderante. Recordemos que es por el fuego donde Nanahuatzin se transforma en el sol, donde Tecusticacruz se transforma en la luna. Y es por medio del fuego también que se van a generar otro tipo de transformaciones en otras culturas como la maña. Pero esto ya lo veríamos en otro clip más adelante.